Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, enero 28 del año 2021, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, les damos a conocer estas condiciones. Mantenemos siempre bastante despejado la zona del Caribe de Centroamérica, exceptuando la zona entre Costa Rica y la zona de Panamá, con presencia de algunas nubosidades que se están generando, como también algunas pequeñas nubes en el Caribe Norte, en el Caribe Sur, y aisladamente en la zona central de Nicaragua. Mantenemos siempre un sistema de alta presión que está incidiendo sobre el territorio de Centroamérica. El Frente Frío número 32 está localizado bajando de la zona del Golfo de México hacia la península de Yucatán, y se espera que para el día de hoy jueves se mantenga su circulación ya cerca de la zona de la península de Yucatán, con una masa de aire polar bastante fuerte que estará incidiendo sobre las bajas temperaturas que actualmente también se están registrando indirectamente sobre el territorio de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer, 23-25 grados centígrados occidente, la zona de Managua hacia la zona de Riva de 21 a 24, 18 grados centígrados, Ocotal y Somoto, Estelí, Matagalpa y Genoteca, 17-18 grados centígrados, con puntos de rocío de 14 a 15. Mientras tanto, Huaco hacia la zona de San Carlos de 21 a 24, de 21 a 22 grados centígrados, el Triángulo Minero, de la Iota hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, Bluefield 25 grados centígrados, Caraguala 25 grados centígrados y Bilwis 25 grados centígrados. Las temperaturas máximas para el día de hoy van a ser bastante fuertes, más que las del día de ayer, 34-35 grados centígrados en la zona de noroccidente, Managua arriba de 28 a 30 grados centígrados, Ocotal 26-27 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Genoteca de 23 a 24, Tehuaco hacia San Carlos de 26 a 30 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados, de la Iota hacia Nueva Guinea de 26 a 29 grados centígrados, Caribe Sur 27, Caribe Norte 27 y Caribe Central 27 grados centígrados. Los vientos es, como habíamos explicado, bastante fuertes desde Ocotal hacia la zona de Huaco, con velocidades promedios de 77 kilómetros por hora, como también en la zona de Managua hacia arriba, con probabilidades de 50 a 70 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales. Esto significa que pueden ser también mayores a estas velocidades. En relación a las posibles precipitaciones, las precipitaciones se podrán estar generando en la parte norte, desde el Cuá hacia la zona de Bismuna, como también Bilwi, en la zona del Triángulo Minero y en la zona del Caribe Sur y Centro Sur, afectando San Carlos, Nueva Guinea, Muey de los Bueyes, Bluefield, Laguna de Perla y lo que es Punta Gorda en la zona del área del este, del sureste de Nicaragua. Y en la parte de arriba, pues, algunas llovinas, tijeras y airadas. En relación, pues, a estas condiciones, les recomendamos tener siempre precauciones con los fuertes vientos que se van a presentar, precaución en las carreteras al momento que se presenten estas fuertes ráfagas, que pueden estar combinadas con polvo en las zonas del occidente de algunas situaciones de los campos de maní. Y también tener siempre a tanto las informaciones meteorológicas que se están dando por las zonas. Mantener siempre cuidado de asegurarse los techos, asegurarse, pues, los objetos externos, procurar nuestras cercas de árboles que pueden tener altos daños por comején, o que son árboles ya de vijadata. Evitar hacer incendios en las zonas, ya que estos fuertes vientos pueden provocar incendios forestales. Evitar hacer esfuerzos físicos entre las 11 a las 5 de la tarde y más cuando tengamos fuerzas de viento que se pueda estar presentando y tener cuidado con los tendidos eléctricos o postes de luz que puedan estar totalmente dañados. En relación a los frentes fríos, debemos tener mucho cuidado, especialmente con los niños y las personas de tercera edad, ya que son los más vulnerables ante estas situaciones de baja temperatura. Recordemos que el coronavirus siempre se mantiene en el pico alto. Hay que tener mucho cuidado con los síntomas más comunes, que podría ser en fuertes temperaturas, arriba de 38 grados centígrados, tos seca, dolor de garganta. Debemos lavarnos las manos continuamente con jabón. Y entonces, o estornudar, utilizar siempre el codo para evitar expandir partículas, usar pañuelos de sechales y también colocarlos en los basureros, y evitar tocarse los ojos como la boca y la nariz con las manos sucias, que pueden ser altos contaminantes. Les recordamos a nuestros amigos de la zona del Caribe, que tendrán siempre algunas posibles lluvias, como también baja temperatura, y los fuertes vientos que también tendremos de afectaciones, principalmente en la zona central, como también en la zona del Pacífico. Recordemos que en el Gran Lago de Nicaragua y el Lago de Solotras, tendremos algunas afectaciones que se pueden estar afectando por estos vientos, con algunos oleajes repentinos que se puedan estar generando, principalmente también en la zona de San Juan del Sur. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les habló Agustín Moreira, con las condiciones esperadas para este 28 de enero del año 2021. Recordándoles siempre que, por favor, visitarnos en la página de Facebook, y darle like y compartir siempre nuestras informaciones. Un placer para saludarles a ustedes. Muy buenos días.